Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle al conferenciante y a vosotros todos el que estéis aquí en este momento. Vamos a empezar a hablar algo sobre la energía. Todos sabemos que en los últimos años, fundamentalmente debido al aumento del precio del petróleo y últimamente, por aquello que se ha puesto tanto de moda como el cambio climático, el tema de la energía es un tema que ha suscitado un interés creciente en todo tipo de sociedad. Yo voy a hablar hoy sobre el problema de la energía y en particular hablaré sobre la energía nuclear, pero ni siquiera va a ser el tema más importante de la energía nuclear. El problema de la energía tiene muchas facetas y lo que voy a intentar es que ustedes entiendan, por lo menos en lo que se puede hacer durante una charla que va a durar, voy a intentar acabar en unos 45 minutos o algo así para que haya después coloquio, porque lo más interesante en mi experiencia de estas charlas es el coloquio posterior. Como digo, dentro lo que se pueda en una hora o hora y diez minutos que va a durar esto en total, tener una idea de los problemas y las ventajas de las distintas fuentes de energía. El problema de la energía es un problema muy estudiado y tiene muchos intereses relacionados con él, intereses económicos, intereses políticos, intereses de todo tipo. Carlos Hidalgo, División Experimental de Fusión Nuclear, el CIEMAT, dice que la fusión está llamada a sustituir a los combustibles fósiles. Esto es incorrecto. Nadie ha conseguido demostrar todavía que la fusión nuclear es posible como un proceso industrial. Pero como él trabaja en fusión nuclear, pues dice que sí, que está llamada a sustituir a los combustibles fósiles. Y finalmente, Antonio Luque dice que la energía solar reducirá tensiones al estar disponible por doquier, pero se le olvida decir que es cuatro o cinco veces más cara que las demás energías. Una otra cosa que hay que saber también cuando se habla de las energías es qué proporción de cada energía que se utiliza en la actualidad. Y aquí está la proporción de distintas energías que consumimos. Aquí está. Bueno, pues hay tres energías que son el gas natural, el petróleo y el carbón, que cada una más o menos, una cantidad más o menos la misma, y que son las que de verdad nos permiten satisfacer nuestras necesidades energías, de manera que si no hay más incremento, como he dicho hace un momento, y no lo va a haber en el petróleo, ni en el gas natural, ni en el carbón, estas energías se van a quedar constantes y el crecimiento de la demanda energética habrá que satisfacerlo con otras energías. Y, por lo que hoy sabemos, cualquier solución implica el incrementar el uso de la energía nuclear. Les guste o no les guste a los señores del Almo y Zapatero. A mí tampoco me gusta. Y esto es inevitable. Podemos decidir en España que no la vamos a incrementar, y entonces haremos como los italianos, y les compraremos energía nuclear a los franceses en forma de electricidad. Pero es inevitable el incrementar el uso de la energía nuclear. Bueno, y con esto he terminado y doy paso al coloquio. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos